La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bueno, ya mismo nos llaman de todas las televisiones porque este programa está arrasando. La sexualidad femenina, un programa de psicoanálisis con la psicoanalista del Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo. Un día más. Hoy nos toca la interpretación de los sueños, Elena. La interpretación de los sueños, hacemos referencia al libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, publicada en 1900, que vino a revolucionar el pensamiento y las posibilidades del ser humano. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser tan importante esta obra? ¿Por qué el psicoanálisis, doctora, toma los sueños para explicar su método de interpretación? No me has contestado. ¿Cuál era la pregunta? Perdona. La pregunta era, ¿por qué es tan importante, tan relevante para la historia esta obra de Freud? Y porque abre una puerta enorme y que ya hizo sus, como vamos a decir, sus estragos en la sociedad, así viniendo a revolucionar muchas vidas. Decimos que ya hay 100 millones de personas que han tenido acceso al diván y que con eso han podido modificar y hacer su propia vida. La interpretación de los sueños es la obra científica con la que Freud inaugura la teoría del inconsciente y donde fundamenta por primera vez la estructura del aparato anímico y el método de interpretación que va a permitir conocer los procesos inconscientes. ¿Soñamos todos? Todos y todas soñamos, por supuesto. Es obligatorio, es decir, que aunque uno no se acuerde nunca de sus sueños, todos soñamos. Claro, para ser humanos nos hemos debido socializar con otros humanos y en ese proceso se constituye el aparato psíquico. Independientemente de la cultura a la que tú pertenezcas, estos procesos son así. Es decir, el núcleo de la familia permite la prosecución de la especie, de las distintas generaciones y eso condiciona que el aparato psíquico esté estructurado de la misma forma y eso, fruto de las condiciones de menor censura durante el proceso de la noche, hace que nuestro inconsciente, el de todas las personas, aproveche para manifestarse de esa manera visual. Es decir, que sigue trabajando, que no solamente trabaja cuando la conciencia lo acompaña, sino que también trabaja cuando la conciencia está adormecida. Habla nuestro inconsciente a través de los sueños. Por la noche no estamos calladitos. Seguimos trabajando. Muy bien. ¿Los sueños tienen que ver con el soñante? Los sueños tienen que ver con el soñante. Por eso esta obra, la interpretación de los sueños, indica que no se puede interpretar los sueños por el simbolismo exclusivamente, que no es lo mismo el sueño soñado por una persona que el sueño soñado por otra, que es fundamental no el contenido del sueño, sino el relato que el soñante hace de su sueño. Y que yo utilice a personas que están en general alrededor mío para fabricar mi sueño, ¿esos tienen algo que ver? Bueno, eso forman parte de las escenas del día, de los recuerdos que uno pueda tener, pero el sueño está sometido a una deformación. Eso quiere decir que todos los elementos de nuestra vida pueden ser tomados para ese material de los sueños, pero con un significado, es decir, con un valor, con un motivo que no corresponde al de la realidad. Es decir, que el objeto es que el soñante no reconozca sus verdaderos deseos inconscientes, que no son tolerados por su conciencia, por su moral en la vida diurna, y por la noche se puede, como pasa en el carnaval, se relajan ciertas reglas y se permite cierto grado de satisfacción, aunque aquí es una satisfacción alucinatoria. No es real, no se cumple el deseo, pero ahí es como si se cumpliera. Por eso descansamos, por eso el sueño es reparador, por eso el sueño ayuda a que las personas gocemos de salud. Eso es la función del sueño, entonces. Sí, exactamente. Ahí es decir, porque dicen también que la función del sueño es mantener el dormir. Es decir, que nos contamos historias ahí para que el aparato sigue trabajando, satisfaciéndose, realizando deseos cuando el dormiente... Por eso el insomnio es una grave enfermedad y es un alejamiento del mundo de los sueños, es decir, un alejamiento del conocimiento sobre los propios deseos, del reconocimiento de los propios deseos. Por eso siempre decimos la salud psíquica es fundamental, porque te va a permitir la salud física. Es decir, que hay unos que no duermen para no soñar. Exacto, y hay otros que dicen que no duermen, pero duermen. Claro. Pero no reconocen sus sueños. Es muy difícil no dormir. Claro, que es una manera de la tortura, ¿no? Mantener a una persona despierta es como... Imagínate que te llame todas las horas de la noche y te diga, ¡Gala, Clemence, ¿cómo estás? No me dejo. Claro, es terrible. Claro, claro, eso nada. Por eso los papás que tienen nenes que le despiertan toda la noche, los psicoanalistas les decimos, vayan a nuestra consulta. Porque claro, no es el pobre bebé. Hay algo que pasa en esa familia, en esa pareja, ¿no? Es un sueño angustioso que les interrumpe, que no quieren ocupar un espacio para otras artes. Y cuando no nos acordamos de los sueños, que eso es una preocupación así... Bueno, los sueños están hechos para ser soñados. Su función, tú bien lo has dicho antes, mantener el reposo. Es que durante la noche sigamos buscando esa satisfacción de nuestras tendencias, de nuestros deseos. La pulsión busca la satisfacción. Y no lo recordamos porque el sueño no está hecho para ser recordado. En cuanto te despiertas, la censura viene a borrar y decir, ¡Eh! Ese lenguaje no es admisible aquí. Aquí tenemos otro lenguaje, ¿no? Otra manera de aceptar lo que está permitido y lo que no está permitido. Claro, depende del nivel de censura de cada uno, de su aceptación de sus deseos o de sus rechazos, pues claro, es más fácil olvidarse de ese lenguaje de los sueños, de esos espacios donde uno muestra sus deseos. Porque al fin y al cabo, en la vida diurna, uno también muestra sus deseos. Uno se equivoca en un nombre y dice el nombre de otra persona. Uno iba a tal lugar y se olvidó las llaves. Tenemos olvido, tenemos lapsus, que son actos que responden a los procesos psíquicos inconscientes. Muy bien. ¿Y qué interés tienen para la ciencia los sueños? Bueno, para la ciencia, Freud nos va a mostrar que su elección para mostrar el fundamento de la teoría y del método de interpretación. Porque, como empezamos el programa de hoy, soñar soñamos todos. Entonces, fundamenta una nueva psicología, la de los procesos inconscientes, sobre un proceso que es común en los sanos y los enfermos, en las mujeres y en los hombres, en personas encumbradas o en personas de poca inteligencia. Es decir, que hay un lenguaje común donde se va a manifestar el trabajo del inconsciente. Es decir, que la máquina que produce los sueños es la misma máquina, el mismo aparato que produce los síntomas, las inhibiciones, la poesía. Ah, por eso que es un sujeto angustiado, puede llegar a ser sueños angustiados. Pesadillas, sueños de angustia, claro. Que interrumpen su dormir. Claro, claro. Claro, pero porque el sujeto ya está previamente angustiado, no es que el sueño lo angustió. Claro, está angustiado porque hay algo que ha despertado su deseo y no lo quiere admitir, no lo quiere hacer frente. Y cuando duerme, el sueño de angustia es angustioso, como tú bien has dicho, no por el sueño, sino porque hay una satisfacción. Y eso es lo que no tolera, ¿no? Ni tu moral te deja dormir por la noche plácidamente. Bueno, tenemos un poema de Pedro Salinas, un español que nació en 1891 y que ha escrito un poema que se llama Aquí. Aquí, en esta orilla blanca del lecho donde duermes, estoy al borde mismo de tu sueño. Si diera un paso más, caería en sus ondas, rompiéndolo como un cristal. Me sube el calor de tu sueño hasta el rostro. Tu hálito te mide la ondadura del soñar. Va despacio. Un soplo alterno, leve, me entrega ese tesoro exactamente. El ritmo de tu vivir soñando. Miro, veo la estofa de que está hecho tu sueño. La tienes sobre el cuerpo como coraza ingrávida. Te cerca de respeto. A tu Virgen te vuelves toda entera, desnuda, cuando te vas al sueño. En la orilla separan las ansias y los besos. Esperan, ya sin prisa, a que abriendo los ojos renuncies a tu ser invulnerable. Busco tu sueño. Con mi alma doblada sobre ti, las miradas recorren translúcida tu carne y apartan dulcemente las señas corporales por ver si hayan detrás las formas de tu sueño. No lo encuentran. Y entonces pienso en tu sueño. Quiero descifrarlo. Las cifras no sirven. No es secreto. Es sueño y no misterio. Y de pronto en el alto silencio de la noche un soñar mío empieza al borde de tu cuerpo. En él, el tuyo siento. Tú, dormida, yo, en vela, hacíamos lo mismo. No había que buscar. Tu sueño era mi sueño. Muy bien. Qué bonito, qué bonito. Te ha gustado. Qué bonito. Aquí, aquí. Es interesante porque tal vez lo que viene a decir es que el sueño, el deseo que se realiza en cada sueño es en presente. Cuando dice aquí, aquí el sueño es en presente. No se puede realizar un sueño en pasado ni en futuro. El sueño, el deseo, siempre es en presente. Porque después la interpretación del sueño también es en presente. Es otra cosa la interpretación del sueño que lo que yo he soñado. Por eso hay que aprender a tener otra posición frente a los deseos. Al deseo no hay que tenerle miedo. El deseo solo busca su satisfacción inmediata. Es decir, que luego uno va a poner trabajo para otras realizaciones. Uno no siempre va a desear lo mismo. Que en cada sueño se realiza un deseo diferente. Claro, que uno se tiene que ocupar de que siempre haya alguien a quien amas. ¿No? En la persona en concreto, ¿no? Algo en lo que trabajar. Algo en lo que ocuparse. Algo que... Y ahí desaparecen las preocupaciones. Ahí desaparecen las preocupaciones. Sí, yo que a ti te veo tan preocupada y dices, ay, estará siempre esta energía que yo tengo aquí frente a estos micrófonos estarán siempre en mi vida. Y si me pongo a trabajar, si me pongo a hablar, ahí se producirá la energía. Claro. Uno puede estar ante 100 personas, en un micrófono, frente a una página en blanco, escribiendo para sus lectores. Hay muchas formas en las cuales uno puede hablar a los otros y producir un pensamiento. Muy bien. Vamos mirándola ahora porque, claro, cada momento es joven, pero efímero. Y uno también tiene otros deseos, otras propuestas, por mucho que les guste eso que esté haciendo en ese momento. También se goza cuando las cosas llegan a su fin. Muy bien. Hemos llegado al fin. Entonces, de esa manera tan bonita. Bueno, seguimos el próximo día. Seguimos teniendo la misma dirección de mail para que nos puedan consultar, escribir, pedir cita. Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Atendemos en todo el espacio terrenal. Ay, me encantaría vestirme de diosa. Seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Gracias!